¿Cómo nace Tainar y qué necesidad ustedes vieron en el mercado para que este producto hoy en día sea requerido? Nosotros principalmente vemos la necesidad de los volúmenes de rastrojo en el manejo de siembra directa. Nosotros estamos viendo una deficiencia puntual en las máquinas que no están desarrolladas para el corte de rastrojo y la preparación de la banda de cama de siembra para la posterior deposición de la semilla. Nosotros redefinimos un poco el concepto de la cuchilla de corte, la revalorizamos, le añadimos una mayor performance y funcionalidad. Todo empezando por el mismo disco de corte que tiene algunas funcionalidades como un mejor corte de rastrojo sin enterrarlo, por las propias acciones físicas que hace sobre el suelo. Nuestro objetivo es generar el ambiente óptimo para que esa semilla sea depositada. Entonces esta unidad presiembra, que sería el elemento o el órgano que antecede al cuerpo de siembra, está pensado y está creado con ese objetivo. Bien, lo que nosotros decimos es que con el equipo nuestro hacemos lucir el trabajo de la sembradora. Bueno, hemos tenido experiencia en varias marcas y hemos adaptado, la adaptación es sencilla, es solamente cambiando, retirando el equipo de corte que viene convencional de fábrica e insertando este equipo que se adapta a los vástagos y a los amarres de diferentes fabricantes. Gracias. 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 Gracias.